Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un test Y esto es algo que no suelo hacer, pero bueno, teniendo en cuenta la última actualización que llegó hace nada Bueno, llegó ayer, la actualización 2.20 del juego, ayer o antes de ayer, no me acuerdo La cosa es que sabéis que metieron una polémica frase en el tema de esta actualización del juego Que es, mejoras para el Ninja World Ultimate Shadow Dawn Sabéis que es un modo de juego que va muy mal, o que iba muy mal hasta la fecha Que yo he estado probando, que lo probé un poco el otro día, lo hice en directo y luego fuera de cámara probé un poquito más Y a mí, a mí, no me ha crasheado, eso no significa que el juego, que el modo de juego en sí esté funcionando bien Eso quiere decir que algo sí que están haciendo, porque, insisto, a mí en el teléfono Prácticamente siempre que he intentado jugar me ha crasheado Pero bueno, recordad que lo que han dicho es que están haciendo mejoras, no que hayan solucionado el problema De nuevo, a mí esto me parece como algo bueno, obviamente el hecho de que no esté arreglado es una jodienda Pero por lo menos ya sabemos que están haciendo algo por solucionarlo Así que sin más, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Os voy a explicar primero cómo conseguir, bueno, de hecho primero vamos a tirar los multis Los multis de mi cuenta japonesa, que es la que estáis viendo por ahí Los multis de mi cuenta secundaria Y los multis, bueno, el multi de mi cuenta principal A ver si hoy tenemos suerte, porque menudo día el de ayer Luego os enseñaré cómo conseguir a Naruto Ya se ha confirmado La gente, bueno la gente, Bandai, Glee, dijo que íbamos a poder conseguir al Naruto Todos los que nos clasificásemos para la 5K League Y parecía que no iban a cumplir su promesa, pero al fin y al cabo sí que lo van a hacer Y es algo que os enseñaré dentro de muy muy poquito Y conseguir a Naruto es muy sencillo Todos los que os hayáis clasificado para la 5K League Podréis conseguir al Naruto sin ningún tipo de problema Que por cierto, no paran de ampliar la gente que puede entrar a la 5K League Que esto es algo bueno Y al mismo tiempo, que ya lo he dicho en alguna novedad desde Japón Me parece una tontería siempre y cuando No se aumenten los espacios para, bueno, la gente Que va a conseguir al personaje por el ranking Por ejemplo, en todas las 5K League hasta la fecha La gente que está entre el 1 y el 5000 Consigue el personaje Toda la gente que esté por debajo O por encima, ya sabéis No lo va a conseguir Y esto es algo que no aumentan Mientras que sí aumentan los espacios de la gente que puede entrar Es algo que no entiendo mucho Pero bueno, al fin y al cabo más gente puede entrar a la 5K League Y por lo menos pelear por este personaje Que es en este caso Tsunade Así que vamos a tirar los multis Primero tiraremos, repito, el multi de la cuenta japonesa Luego nos pasaremos con Kozoshun Y luego mi cuenta principal Que estoy descargando los datos del juego Que esto es algo que también os recomiendo hacer muchísimo A todos los que estéis jugando Sobre todo PvP Porque el juego así funciona más fluido Y esto es algo que de verdad que se agradece Y se nota y es realmente así Si descargáis todos los datos del juego El juego va más fluido Y era una de las excusas que utilizaban Para que crasease como tal el juego Pero bueno, está confirmado 100% confirmado Que no tenía nada que ver con eso Pero sí que obviamente Mejora la experiencia del juego Así que os recomiendo hacerlo a absolutamente todos Es en la pantalla de inicio Abajo a la derecha hay un botón que pone DL All Le dais y descargáis todos los datos Tardará bastante Porque creo que son como 3 GB de archivos Pero bueno, merece la pena de verdad Así que nada Dos doraditos en la JP Ayer de verdad Full vacío En todas las cuentas Vamos a ver si tenemos suerte Tenemos una carta nueva en JP Tenemos una Inno No me interesa Ya sabéis que Bueno, de nuevo No me interesa la cuenta japonesa Pero bueno Algo es algo Y vamos a ver si conseguimos algo más Y sobre todo Ya sabéis Lo importante ¿Vale? Dupe de este Madarita No me importa absolutamente nada Vamos directamente Con la cuenta Cozoshon La cuenta del PVP La cuenta mamadísima Ya sabéis que este Esta cuenta Es legendaria Por tener Cuentan leyendas Que esta cuenta Tiene una suerte increíble Aunque últimamente Se está desinflando muchísimo Pero bueno Vamos allá Vamos a ver qué tal Aún no Vamos a borrar Tengo que hacer mucha limpieza De esta cuenta gente Muchísima limpieza De esta gente O sea de esta cuenta De esta gente Dios mío ¿Qué pasa? Borramos unos cuantos Heart inútiles Por aquí Madre mía Es que tengo que hacer Tantas cosas Me da mucha pereza Seguir jugando Con la cuenta secundaria Pero debería hacerlo De hecho llevo sin farmear Los eventos Una auténtica barbaridad De tiempo Pero una auténtica Barbaridad Sigo en la búsqueda De lo mismo Obviamente Sabéis que no me ha salido Absolutamente nada Ya veremos Qué es lo que sale En este Blazing Festival Pero esa Esa Hinata Ojo cuidado gente Esa Hinata Tiene demasiada buena pinta Yo a mí me da Me da mucho mal rollo Acabaré tirando Un full steps a Hinata No me gustaría No me gustaría para nada Pero bueno Tenemos también doradito En la cuenta secundaria Por lo menos uno Vamos a ver si tenemos suerte Y sobre todo en la cuenta principal Muchos doraditos gente Un multi E7 dorado Por favor En la cuenta secundaria Uno Hemos tenido dos en la japonesa Uno en la secundaria No vamos bien Si seguimos la serie Pero bueno Vamos a dejarlo Porque tengo que actualizar El juego aún Y en cuanto tenga El juego actualizado Nos pasamos directamente Al teléfono Con la cuenta principal Con el multi Así que vengo enseguidita Vale ya estamos de vuelta por aquí La verdad es que ha sido Un proceso bastante lento Pero de nuevo Esto es algo que creo que Es prioritario hacerlo Siempre que estéis jugando Un teléfono obviamente Cada vez que haya una actualización Bueno y cuando estéis jugando Cualquier otro dispositivo también Dadle al botón de download All que está justo Al empezar la partida O sea al iniciar el juego Que está en el menú Porque hará que el juego Funcione mejor Y esto obviamente Podrá influir en el hecho De que el juego crashe O no crashe De nuevo No debería crashear Porque no debería crashear Pero es importante Evitarnos ciertos problemas Como pasó el otro día Obviamente no vais a escuchar El teléfono directamente Porque bueno Me trae problemas El hecho de Debería Es que me trae muchos problemas El hecho de que escuchéis el audio Para futuros vídeos Intentaré que lo escuchéis Vale Pero bueno Vamos directamente Con el multi gratis de hoy Vengo de Ricas estampadas De los cuatro multis Que llevamos Porque juraría que llevamos cuatro Igual me estoy equivocando Y llevamos tres Y este es el cuarto Pero bueno no lo sé Llevo un solo dorado Que sería el Kakashi Susano El resto fue Estampada tras estampada Así que ya veremos Si hoy viene algo mejor De nuevo buscando lo mismo Que he dicho en otros vídeos Así que no me voy a enrollar más Simplemente vamos a ver Si sale algo Que estaría bastante bien Por favor Sas Que aparece Un multivacío De verdad De nuevo es que No nos podemos Bueno no nos podemos Obviamente hay mucha gente Que está saliendo Increíblemente bien parada También ha salido el banner este Del cual podríamos hablar Pero bueno No voy a ponerme a hablar Sobre esto ahora Vamos directamente Al PvP Y me da rabia Obviamente me da rabia Pero no es que No me puedo quejar Porque es lo que hay No he gastado Absolutamente ni una perla Por estos multis Pero bueno es lo que hay Da rabia No deja de dar rabia Que tengas una posibilidad Bastante buena De conseguir ciertos personajes Y que no ocurra vaya Pero bueno Vamos directamente aquí Vamos a Confirmar Ward Que es básicamente Donde podemos ver Las recompensas Y bueno cuando la gente Ha visto esto Se ha puesto bastante nerviosa Es que el primero También es cierto que Bueno me parece bien Que el primero Que de esta face cageling No se lleve dos personajes Dorados de estos especiales Ya sabéis Que el primero Y los primeros 50 Se llevan al personaje Con un sombreado Con un decorado En la carta especial El primero se lo lleva Así doradito en cuadraditos Y el segundo se lo lleva Así onduladito azul Que personalmente Me gusta más el onduladito Y es más fácil de conseguir Y quien dice fácil Dice que hay que estar enfermo Para jugar ¿Vale gente? Porque si ahora mismo Nos ponemos aquí En el battle record No battle record no Battle record no es Ranking Vamos a ver Global ranking A ver cuánto lleva El primero Lleva 184 partidas Que sí que es cierto Que el segundo Lleva 71 Son muchas partidas Lleva la face cageling Abierta dos horas Bueno menos de dos horas Así que son muchas partidas Pero bueno Es lo que hay Si quieres pelear Por esa carta especial Pues bueno Hay que darle Pero que es lo que pasa Que la gente Se estaba poniendo nerviosa Porque decían Que el Naruto Iba a ser recompensa De la face cageling Y así es Es recompensa la face cageling Pero lo único Que tenéis que hacer Es jugar una partida Jugar una partida Clasificaros Y os pondréis En un ranking Inferior al 17000 Porque no hay más jugadores No hay más de 17000 jugadores Simplemente por jugar Una partida En esta face cageling Conseguiréis A este narutín Que bueno Perfecto Pero obviamente Lo que renta Es quedar por encima De los 5000 Y de hecho Lo que más renta Es quedar por debajo Ya sabéis Por debajo Los 5000 Pero lo que más renta Es quedar por debajo Los 2500 Para conseguir Esas 30 perlas Porque si quedas Entre los 2500 Y los 5000 Solo te llevas 10 Y bueno Ese input de 20 perlas extra La verdad es que se agradece muchísimo Así que sin más No lo voy a demorar más Vamos a ver Cuáles Cuáles son las mejoras Que se han implementado Para esta face cageling Si realmente funciona mejor El pvp De nuevo Hay mucha gente Que dice que sigue Craseando Y me lo creo Pero hay que Hay que ver Si esto es así Si esto Ha mejorado algo Porque de nuevo A mi Me ha craseado Muchísimas veces Jugando en teléfono Y de momento Las veces que lo he jugado yo No me ha craseado Para las próximas veces Que juegue en el teléfono Intentaré tener un overlay Mejor preparado Y no me refiero A cambiar el de lucio Porque ya sabéis Que no tengo ningún tipo De necesidad De cambiar el de lucio Sino de Por lo menos Terminar los bordes Que los he intentado terminar Y los he hecho bastante mal Pero bueno De momento Me gana el speed tie No me gusta jugar en teléfono Gente Pero bueno Vamos a ver Debería funcionar Exactamente igual De nuevo Mi teléfono es potente Entiendo que A lo mejor No todos tenéis Un teléfono De las características Del mío Pero es que es lo que hay No No quiero justificar El hecho de que el juego Funcione mal Porque un teléfono Sea mejor o peor Pero eso ya es Tío me has tuneado a los dos Pues nada Ya he perdido Me hace ultra combo Y me mata ya No tiene más Que fácil ¿no? Que fácil Tira un teammate del Naruto Y punto No sé Es lo que hay Este tipo de partidas Son bastante interesantes Y es que si te toca esto Te ganan el speed tie Y te tunean a los dos Por la cara Bueno aquí El jugador lo ha hecho mal Aquí el jugador Lo ha hecho bastante Bastante mal De hecho Aún así Tengo que pegarle A estos dos Y eso es malo Pero vamos a ver Que podemos hacer Voy a poder tirar Ultimate yo antes ¿Por qué me sale Que el Naruto Sigue stuneado Cuando claramente No lo está? No sé por qué es Ah claro Porque no ha pasado tiempo ¿no? Tengo ultimate de Naruto Y tengo ultimate del Madara Pues nada Amigo Has perdido Lo siento Es lo que hay No sé Ha sido una partida Bastante random Parecía que le iba a perder Instantáneamente Pero vamos Esto es imposible Ya que lo perdamos Tenemos dos ultimates Si no terminamos con Naruto Vamos a terminar Con la del Madara Sin ningún tipo de problema Pero parece ser Sí vamos a necesitar las dos Pero como estas Como estas Te las tiro No tengo ningún tipo de problema Pero bueno Lo importante es ver Que el juego no crashe El juego va bastante fluido De nuevo Mi teléfono es bastante decente Con lo cual Debería No debería haber ningún tipo de problema En ningún caso He matado a todos Menos a uno Lo cual es maravilloso Y bueno Vamos a por la siguiente Y vamos a ver Si esto tira para adelante Si no hay crasheos Vamos a ver Donde nos colocamos Dos mil cuatrocientos Hay muy poca gente También es cierto Que llevamos poco tiempo De Faizkagalik Pero hay muy poca gente jugando Ya estoy en el ranking Donde yo me quiero quedar Entre los dos mil quinientos primeros Para conseguir Esasunade Un dupe de Senautin Que va a venir perfectamente bien Y por último Pues lo que rentan Que son esas treinta perdazas Para que sigan aumentando Porque muy probablemente Si la Jinata Es lo que mucha gente Dice que va a ser la Jinata Me estampen su banner Y no me gustaría estamparme Voy a bajar un poco La música del Del otro juego Porque me está mareando Y vamos con esta partidita Que a priori No deberíamos tener Muchísimos problemas Aunque Muchas veces Este tipo de equipos Que no parecen tan potentes Son los que más problemas me dan De nuevo Este en particular No creo que me dé Mucho lío Si que es cierto Que tengo un spawn Muy bueno Para empezar con mis unidades Que los he estuneado a todos Pobre señor Y lo que te pido Amigo mío Es que no te rindas Porque si te rindes Pierdes más puntos Así que espero que lo sepa Y que no se rinda Que decida aguantar Las ultis Sé que molesta Molesta muchísimo Comerte este tipo de partidas En las cuales te revientan Porque no tienes opción A hacer absolutamente nada Pero es que es lo que hay Hay que comérsela No os rindáis gente Perdéis más puntos Que perdiendo la partida Así que Simplemente aguantad El tipo Recibid todas las ultis Que se estén tirando Y ya está Sé que molesta Pero bueno Yo obviamente no voy a jugar Con equipos que sean subóptimos Porque yo también me juego Mis perlas Yo también me juego Mis recompensas Y quiero ser Obviamente Quedar por Quedar por arriba Para conseguir dichas recompensas De momento Llevamos dos partidas No me he craseado 1700 Peleo por el ranking Superior ¿Cuál sería el siguiente ranking? Es que no me va a dar tiempo A jugar Entre los 500 primeros Es que es una barbaridad 500 primeros Por solo 5 perlas más Sí que es cierto Que el ramen Son 10 de ramen más 10 de ramen más 5 perlas más El marco de oro Es una tontería Una completa tontería No sé qué haré gente Ya veremos Obviamente no voy a tener Acaba de empezar Y es normal que esté En posiciones tan altas Luego la gente Lo peleará más Aunque obviamente No es un modo de juego Que se juegue mucho Ya sabéis Por lo criticado Que está siendo Etcétera Y porque Por lo de siempre Es un modo de juego En el cual entrar es difícil La barrera de entrada Para un modo de juego PvP Para cualquier persona Es muy complicada O ya no para cualquier persona Para que No solo ni que acabe de empezar Para cualquier persona Que no tenga ciertas unidades Y es que Quien no tengas Tenaruto y este Sasuke Va a estar jodido Durante muchísimo Muchísimo tiempo Es lo que hay El juego funciona así Otra vez que empiezo Con un spawn increíblemente bueno Aquí hay que tener cuidado Porque si Por lo que sea No estuneo Por lo que sea No sello Vale He estuneado al Madara Menos problemas Y que me puede hacer el aquí Me va obviamente a pegar arriba Me puede estunear el también Y puede ser relativamente peligroso Pero bueno Vamos a ver que pasa Tengo dupes del Juraría que tenía dupes de este señor Si Tengo un 25% de probabilidad Menos de que me estuneen Y ha funcionado Perfecto Y bueno Vamos a continuar por aquí Vamos a tirar el Jutsu del Narutin Y ya tendríamos ulti de Madara Así que es cierto que ahora mismo Madara no se puede mover Pero bueno Llegará a moverse No os preocupéis Y podremos tirar su ultimate Por suerte le hemos quitado Bueno por suerte Obviamente le hemos pegado Le hemos quitado chakra Al Al Madara Doble rine rival Para que en el caso de que Llegue a la fase final Pues no me pueda hacer Absolutamente nada Aquí creo que lo más interesante Sería pegarle Es que cualquier cosa Me va a hacer mucho daño Me va a molestar muchísimo aquí Pero creo que lo más inteligente Sería quitarme a la Jinata Del medio ¿Verdad? Creo que lo más inteligente Es quitarme a la Jinata Del medio Aunque bueno Quizá esté misplayando Es posible que sí Pero bueno Tengo ya la ultimate De mi Madara Doble rine cargada Y aquí lo interesante sería Yo creo aguantar Para intentar tirarla Me quito a esa Jinata Que ya no puede hacer Absolutamente nada Y el único problema sería Que me Ahí estoy sellado No Es que estas cosas Hay que mirarlas Y se me ha olvidado Mirar totalmente Lo ha hecho muy mal Aquí está jugando El rival muy mal Porque este Madara Es totalmente inútil No va a poder tirar el Jutsu Porque tiene 3 turnos de stun Y en el mejor de los casos Me habría stuneado Pero es que ni siquiera No ha servido para absolutamente nada Vamos a tirar aquí el Jutsu Acabamos tanto con Madara Como Bueno con Madara ¿Me puede ochear Madara? Tengo Este Naruto Tenía dupes O la habilidad Ignoraba sustituciones Puede ser que sí Ignoraba sustituciones Pues nada No me puede ochear Pero aquí no puedo tirar el Jutsu No puedo tirar la ultimate Con lo cual me veo forzado A acercarme con mi Madarita Que es una unidad increíble Ya lo he dicho muchas veces Este Madara es una auténtica barbaridad 38.000 de vida El único valor malo que tiene Pero fijaos en el daño que ha hecho Sí que es cierto que eran unidades body Pero casi 30.000 de daño en área Es muy Pero que muy bestia Además De nuevo 3 turnos de inmunidad contra Jutsu Este Madara Es una auténtica bestia Si lo utilizáis De verdad No os arrepentiréis Es una carta increíble Y aquí bueno Pues ya se viene el recital Naruto me va a pegar Es posible que me mate a Minato Pero es que me viene Jutsu Sasuke Y no puedo hacer absolutamente nada Ha estado cerca de tirarme la ultimate Ha estado bastante bastante cerca Es peligroso Pero bueno De hecho la tiene Le ha saltado el dupe de Narutín He docheado con alguien Con Naruto He docheado No con Claro con el Madara Si es que soy imbécil Pero bueno Me ha sellado el cambio de Este Eh 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 De Naruto me ha sellado el cambio A ver Debería matarlo Debería matarlo No creo que haya problema En no matarlo Tanto a este Naruto Como al Zabuza Podría matarlos De un solo Jutsu Ahí está Ganamos ya Y nos pasamos con Lo que va a ser la última partidita Yo creo que cuatro partiditas Está bastante bien Y de momento Tres de tres De nuevo mi equipo es top tier Yo lo siento Sé que hay mucha gente Que ve este tipo de vídeos Y se enfada Porque es como Tío Es asqueroso Ver que Que ese tipo de equipos Me destrozan tanto En muchas ocasiones Pero es que es lo que hay De nuevo Hay que tenerlo en cuenta Hay que tomárselo con filosofía Y tenemos el crasheo Mira Podría haber terminado ahí Pero ha crasheado Y tengo curiosidad Tengo curiosidad Vamos a abrir un segundo el juego Tengo curiosidad Me habrá contado como derrota Esto es algo que pasa muchísimas veces Que cuando crasheaba Te contaba directamente como derrota Y eso es obviamente malo Ahora revisaré Creo que estaban en 1300 y algo Dudo que me haya contado como derrota Porque no hemos entrado a partida O por lo menos esa es la sensación Que me ha dado a mí Pero ahí lo tenemos Funcionan aún No funcionan Podríamos decirlo así Continúan los crasheos Esto es algo inadmisible Pero de nuevo Sigo con mentalidad positiva Esto se supone Que lo están empezando a mirar Así que Estoy contento al respecto Ya veremos Si esto continúa Para adelante Pero bueno Tres partidas He podido jugar Sin que me crashe Deberían ser Todas las partidas Que quisiese jugar Sin necesidad de Tener ningún tipo de crasheo Y aquí está el típico error Del inicio Que esto Bueno Me ha pasado muchísimas veces Y es algo que Lleva pasando años Desde que empezó el juego No tiene nada que ver Con el PvP Pero bueno Inadmisible gente No debería funcionar nada mal Pero bueno Hemos encontrado crasheo No voy a jugar más Entonces Lo dejamos por aquí Es lo que hay Habrá que esperar Confiar en que sigan Haciendo En que sigan solucionando Los problemas de la PK Que es en este caso Los problemas que tiene con el PvP Y nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo que se haya servido Y nada A pelear por ese Naruto A pelear por esa Tsunade Y no os desesperéis Con los crasheos No os desesperéis Con esto Con los equipos fuertes Intentad conseguir La mejor puntuación Que podáis Y ya será La siguiente Final League Estoy seguro Que estaréis muchísimo más preparados Nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!